Ah, ¿en la Nox se lo venden en esto? Sí, ese es el Snowflake, ese es el portátil, entonces se lo abres acá y ya tienes un buen micrófono Yo uso otro que es más rígido que es el Snowball Que debe estar por el ladito, por aquí Pero mira, no va a ser como Domo en esteroides, va a ser como Domo en tafil O sea, ¿teníamos síndrome de atención o algo así?